Y en nuestra cocina, hoy día vamos a conversar con Sergio Godoy, quien es gerente de ventas y de marketing de frutos de Lonquien. Ellos están presentando un kit, cultiva más, de hongos súper especial que usted puede tener en casa y cultivar sus propios hongos en distintas variedades. Ya vamos a saber más detalles y preparaciones también con estos hongos con Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Molín. Acá estamos. Muchas gracias por venir especialmente de Santiago para estar hoy día con nosotros. Le vamos a mandar un cariño a Natalia Dueñas, que fue quien gestionó esta entrevista y está acompañando ahí en Bambalí. Sí, muchas gracias. ¿Cierto? A la Nati. Oye, Sergio, esta empresa entiendo ya existe hace varios años, ¿no? Sí, alrededor más o menos de unos 4 o 5 años atrás se creó. Los dos socios fundadores son Gabriel y Aníbal. Ellos dos eran compañeros de la universidad y dentro de su proyecto de título quisieron realizar lo que es esta pyme de producción de champiñones. En base a eso, los chicos empezaron a hacer su trabajo de título, como lo dije anteriormente, y crearon frutos de Lonquén. Frutos de Lonquén es la empresa que vemos hoy día, la cual tiene distintos tipos de champiñones y produce especialmente lo que es el chitaque. Ya. Y produce también lo que es el champiñón ostra. Ahí vamos a ir aprendiendo, ¿cierto? Sí. Porque uno los conoce, para uno todos son champiñones, son todos iguales. Exacto. Son hongos, qué sé yo creo. Son del reino fungi. Claro, y son deliciosos, muy buenos, tienen proteínas, tienen diversas propiedades benéficas para el organismo. Esa sí, sobre todo lo que es el hongo chitaque tiene propiedades, en este caso, anticancerígenas. En el sector de, mejor dicho, proviene del Asia. Ah, ya. Y en el Asia, en este caso, nos indican los ancestros de que efectivamente tiene propiedades, como te decía, para poder combatir. Bueno, y para los vegetarianos es la carne. Es la carne. ¿Cierto que sí? Tiene demasiada proteína también, tanto el ostra, el parís, el chitaque y todo. Muy bueno y delicioso. Vamos mostrando en detalle a los amigos en casa, a ver, ¿con qué quieres partir? ¿Con esto que está ahí, el sustrato o las cajitas? No, vamos a partir por lo más fácil y lo más conocido. Ya. Todo el mundo conoce el champiñón parís, que es el champiñón blanco tradicional. Ya. Este champiñón es... La casita de los pitufos. Es la casita de los pitufos, exacto. Este champiñón es el típico. Mira, hacia Jonathan. Ahí está. Este champiñón es el típico que podemos encontrar en el supermercado y en distintos tipos de comercio. Lo da hasta en los minimarkets, de pronto los puedes encontrar. Y este es el más económico. Este tiene algún tipo de propiedades también vegetarianas, hay muchas proteínas y es muy, muy, pero muy bajo en lo que es calorías. Ah, sí. Por lo cual, a las chiquillas que les gusta cuidar el cuerpo, les acompaña muy bien lo que son las ensalas. Perfecto. El segundo que les quiero mostrar es el champiñón ostra. Ya. El champiñón ostra, estos que están acá, no sé a qué cámara. Ahí también al Jonathan, el Miguel nos muestra lo grande. Ya tenemos la variedad tradicional, que es este blanco, el cual tiene también demasiadas proteínas y alto en vitamina D. Y tenemos el ostra rosado, que también es muy similar al ostra blanco, por la diferencia que tiene una gama de tinte rosado, valga la abundancia, y que le da una pequeña diferenciación. Es como una cepa distinta del ostra, por así llamarlo. Y para terminar, tenemos el shiitake, que este es el hongo que les decía yo que es milenario, que proviene del Asia, el cual tiene muchas facultades para poder combatir el cáncer y otro tipo de enfermedades del interior de las personas, que es, qué sé yo, gastronómicas, enfermedades pulmonares, incluso, si este caso se mezclan con otro tipo de reparaciones y se aplican como hierbas o infusiones. Sí. Y en ese caso sí combate, como te decía, otro tipo de enfermedades. Mira, importante, ese es el shiitake. El shiitake. ¿Qué es lo que tenemos ahí en el medio? En el centro. Esos son shiitakes, ¿no? Sí, sí. Este es el micelio como tal. Este es un sustrato que tiene roble. Es un chip de roble que está mezclado con un poquito de avena, con un poco de cal. Sí. Esto se deja hacer una mezcla, se deja en una cámara de calor, la cual se preocupa de poder botar todos los microorganismos que puedan afectar, en este caso, al micelio. Ya. Y luego de eso, este bloque, se empieza a inyectar lo que es la semilla del champiñón shiitake y a contar de, no sé, aproximadamente tres meses se puede ya obtener el producto. Empiezan a aparecer, a florecer. Empiezan a florecer. ¿Y uno con una tijerita los va? Con una tijera, con un cuchillo. Un cuchillito delicado. Qué sé yo, no. Por acá tengo uno, mire. Ah, mire, magia de la televisión. Por acá, no sé, este ponte tú lo cortamos desde acá. Ya. Este es el proceso de cosecha y luego lo empezamos a generar a granel. Oye, vamos a reunirnos nuevo para mostrar los kits, que son los que se venden en los yumbos. En nuestra región están en todos los yumbos, en Valparaíso, en Viña, en Quilpue, en Concon, ¿cierto? Exacto. Ahí encuentran Cultiva Más, la vamos a explicar en el otro bloque. Y además vamos a mostrar algunas preparaciones que se hacen con estos hongos que nos ha ido explicando Sergio Godoy, quien es gerente de marketing y de ventas de Frutos de Lonquien, www.frutosdelonquien.cl para que usted, que quiere tenerlo en casa, que quiere tenerlo en su restaurante, en su empresa, ya vaya contactándose con ellos y los pueda adquirir. ¿Nos reunimos más ratito, te parece? Sí, ningún problema. Vamos a ver.